Hola, soy Brian Rashid, CEO de Brian Rashid Global, una empresa moderna bilingüe de branding, marketing digital y comunicaciones que ayuda a organizaciones a contar historias que venden. Mi trabajo ha sido reconocido por revistas como Entrepreneur, Forbes, Inc. y el Huffington Post. Yo he dictado dos charlas en TEDx y además doy conferencias en empresas, universidades y organizaciones alrededor del mundo. Mis conferencias muestran los temas actuales de estrategias de marketing digital, el poder de crear tu propia marca y cómo pueden usar estas estrategias para vender más. Me encantaría llevar a tu empresa, organización o idea al siguiente nivel.